El juez atento, arranca a las competidoras, muy mala la partida para el 5, Coffee Dream, tiene problemas y se queda en el último lugar. Viene rápidamente por la parte de central de la cancha, la llego a Shilling Lady a tomar la punta y por dentro a la voz de drama, es la que toma el primer lugar, en el tercero viene apareciendo la llego a Hearth Indy, en el cuarto por la parte de central de la cancha aparece Classic Beast, más atrás intenta meterse en la pelada número 4, Go Gator Go, junto a ella aparece la llego a número 9, la llego a Marquistan, dejando en los últimos lugares a la número 4, mientras que en el último lugar está la número 3, está en punta la llego a Shilling Lady en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, ataca a la voz drama por la parte de central de la cancha, en el tercero intenta meterse por el centro Classic Beast, en el cuarto está la llego a Hearth Indy, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream Park West, está adelante el 7, Shilling Lady, cuando ingresan ya a la recta, ataca Classic Beast, mientras que Hearth Indy empieza a atropellar por la parte externa, junto a la número 4, por la parte de central de la cancha, Go Gator Go contra la puntera, y la número 7, Shilling Lady trata de atropellar a la número 5, la lleva a Cosi Dream por dentro, Cosi Dream entre 2 y el 4 por la parte externa, y viene volando la número 2, aquí está la raya, ganó Go Gator Go, segundo para Cosi Dream, tercero para Hearth Indy. ¡Gracias! ¡Gracias!